Bien, pues aquí nos encontramos en Lover's Point, el punto de los enamorados, donde se va a hacer la celebración de la boda, la boda de Alex y aquel güero. Ya andan acomodando, a ver, vamos a voltear la cámara, ya andan acomodando aquí todos, aquí tenemos a la juez, ahí vienen otros invitados, aquí tenemos unos invitados, aquí tenemos la que trae los regalos, a la pura orilla de la playa, la pura orilla del mar. Aquí tenemos al niño marinero que nos está indicando, ahí, dice ayer, sueña tomorrow, yesterday dream, memories, tomorrow memory, sueños de ayer, memorias del mañana. Dice, la inocencia de, la inocencia tuya, un abrazo del mar contra las rocas, el punto de un sueño que, híjole, pues no sé qué dice. Dedicado a la clase de 1944, PGHS, Doherty. Rebeca, tenemos Rebeca. Aquí andan acomodando esto, miren. Aquí van a entrar. Wow, con puros pétalos de rosa. Va bonito, eh. Miren, vean. No podemos pasar por aquí nomás. Nomás lo vamos a ver. El camino a la felicidad. El camino a la felicidad. Y aquí ando yo. Con mis botitas nuevas. Ahí. Gracias. Ya. ¡Gracias!